Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto poder estar con ustedes nuevamente e informarles a través de noticias LPG del acontecer nacional e internacional más importante ocurrido este día lunes 9 de julio. Quédense con nosotros para conocer las notas más destacadas. Comenzamos con la información. El exalcalde del municipio de Pasaquina, en el departamento de la Unión, será enjuiciado junto a otras seis personas por los delitos de narcotráfico, contrabando, agrupaciones ilícitas y también por fraude procesal. La Fiscalía acusa al exalcalde José Carlos Ramírez Omanzor y a los demás implicados por haber concretado el ingreso de dos kilos de cocaína a través de la frontera El Amatillo, además de permitir el ingreso de éxtasis y del contrabando de mercaderías en perjuicio de la administración aduanera. También se le acusa de autorizar el ingreso y tránsito ilegal de 30.000 cajetillas de cigarrillos ocultos al interior de un remolque con placas guatemaltecas. La audiencia preliminar en contra de Ramírez Omanzor y los seis implicados más se realizó el pasado día sábado. Nos movemos al ámbito internacional. El gobierno de los Estados Unidos está preocupado por la influencia que la República de China pueda tener en las inversiones salvadoreñas y también en los demás países de la región centroamericana. En medio de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, la embajadora estadounidense en El Salvador, Jane Maynes, dijo de manera enfática y reiterada que una inversión de China no va a beneficiar a los salvadoreños. Pero se manifestó la preocupación de su país por la expansión económica y militar de la nación asiática en la región. El viernes, Washington impuso aranceles de 25% a bienes importados de China, valorados en 34.000 millones de dólares, y este podría ser el primero de una serie de posibles incrementos. Ante esta medida, el Ministerio de Exteriores de China dijo el mismo día que también entraron en vigor los aranceles en represalia, pero no detalló de cuánto se trataba. Además, China presentó una queja ante la Organización Mundial del Comercio por los aranceles impuestos por la nación norteamericana. Regresamos a El Salvador, donde el exmandatario Elías Antonio Saca enfrentará juicio el próximo mes de agosto por el desvío de 300 millones de dólares. Antonio Saca, junto a otras seis personas, enfrentarán juicio el próximo 7 de agosto. La Fiscalía General de la República advirtió que dicho proceso podría tardar hasta dos meses para resolverse. Entre los puntos destacados de la Audiencia Especial de Aportación de Pruebas Sobrevenidas, celebrada este lunes, destaca la petición de la Fiscalía para incorporar a un testigo con el que se pretende comprobar el uso de sociedades para realizar el delito de lavado de dinero. Por su parte, la defensa de Saca ha solicitado la incorporación de al menos 28 testigos que darán fe sobre el uso apropiado de dinero que Saca habría realizado en su gestión como mandatario. Ocho de once niños pertenecientes a un equipo de fútbol ya han sido rescatados del interior de una cueva donde quedaron atrapados, esto en Tailandia. A menos cuatro menores más han sido rescatados a lo largo de la jornada de este lunes de la Gruta del Norte de Tailandia, donde llevaban más de dos semanas y donde aún permanecen cinco personas más atrapadas. Los nuevos liberados se suman a los cuatro niños que fueron ingresados a un hospital el pasado domingo para una evaluación de salud tras abandonar la caverna. Al igual que ayer domingo, los niños salieron de manera escalonada. Los trece atrapados se internaron en las galerías el sábado 23 de junio, tras un entrenamiento de fútbol cuando una súbita tormenta comenzó a inundar la cavidad y les cortó la salida. Fueron encontrados tras nueve días de intensas búsquedas en la que participaron más de mil trescientas personas. De esta manera llegamos al final de Noticias LPG. Esperamos que la noticia de los niños rescatados al interior de la cueva en Tailandia el día de mañana martes ya pueda ser resuelta definitivamente. Sígase informando a través de las diversas plataformas digitales de la prensa Arafi y también lea la versión print de Noticias LPG. Hasta la próxima.